Hola que tal amigos los saluda Mane de Manescap y en esta ocasión les traigo un vídeo de este de esta libretita de notas espero les guste muchísimo y pues quédense para ver el vídeo nos vemos en el siguiente y espero les guste y pues por fuera por la parte de afuera está decorado de un modo muy vintage con estos esquineros que le coloque con esta blonda o encaje no sé cómo se le llame estas maripositas que me gustaron mucho ya que este álbum se lo voy a regalar a una niña estas gotitas y pues se abre con velcro está cerrado con velcro tenemos de este lado un sistema en cascada para poder escribir notas o pegar algunas fotografías muy sencillo decorado únicamente con falso cocido y de este lado coloque un pajarito que no está pegado del todo las patitas no están pegadas para poder colocar una tarjeta o un tag en este caso ésta está decorada con un sellito con tinta distrés y los bordes están troquelados con la cornel chumper y los bordes y las esquinas están envejecidos con tinta distrés también con la vintage forum de este lado se levanta esta parte de aquí para poder escribir notas o pegar más fotos y de este lado tenemos un bolsillo en el cual pues improvisadamente realice esta pequeña puede funcionar como directorio telefónico o agenda para escribir pequeñas notas está decorada con un retazo de papel decorado y un washi tape y cabe perfectamente aquí de este lado otro pequeño bolsillo con más tags perfore y les coloque este listón y de igual manera los bordes están envejecidos con la vintage forum otra tarjeta y otro tag de este lado otra tarjeta y otro bolsillo para colocar una lista de cosas para hacer lo colocamos nuevamente aquí y de este lado pues tenemos la libretita de notas es la base fundamental de este proyecto con colores verdes con colores muy vivos ya que me gustan mucho y estoy seguro que quien se lo voy a regalar le van a gustar también y pues esto sería todo por el vídeo de hoy o se me olvidaba le pegué estas etiquetas está en el lomo y está la parte de atrás yo creo que para que a quien se lo real le escriba puede escribirle su nombre y en la parte de atrás pues yo creo que le voy a poner alguna dedicatoria espero les haya gustado dejen sus comentarios y si lo hacen suban fotos para ver cómo les quedó muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo